Un militar estadounidense se inmoló el fin de semana frente a la Embajada de Israel en Washington. El Pentágono informó el lunes que el hombre, un miembro activo de la Fuerza Aérea cuyo nombre no fue divulgado, falleció por las heridas causadas. El cuerpo de bomberos de la capital estadounidense dijo que sus equipos de emergencia acudieron el domingo a la embajada poco después del mediodía, en respuesta a una llamada por una persona en llamas en ese lugar. Al llegar se encontraron con que el fuego ya había sido extinguido por agentes del servicio secreto, la agencia encargada de proteger las embajadas en Washington. Medios locales informaron que el sujeto, que vestía uniforme, aparentemente transmitía en directo en la red social Twitch y que antes de rociarse con líquido había asegurado que no sería cómplice de genocidio. El hecho ocurrió en momentos en que aumenta las protestas en Estados Unidos contra las acciones militares de Israel en Gaza, a la que somete a intensos bombardeos y donde realiza continuas operaciones terrestres. La ofensiva israelí es una represalia por el ataque sin precedentes perpetrado en su territorio el 7 de octubre por el grupo pues la amistad palestino jamás.